Juan padece ELA, esclerosis lateral amiotrófica desde septiembre de 2012, aunque no fue diagnosticado hasta junio de 2013. Se trata de una enfermedad degenerativa. Pues la cual vas perdiendo la fuerza de los músculos y a medida que ha avanzado el tiempo voy perdiendo más fuerza. En los últimos meses se ha incrementado más esa pérdida de fuerza y de habla de todo en general. Afecta a lo que nosotros llamamos las neuronas motoras, tanto la primera como la segunda, y generalmente lo que los pacientes van a empezar a notar es pérdida de fuerza, atrofia muscular, pueden aparecer formas de inicio que nosotros llamamos vulvar, pues con problemas para respirar o para tragar, y es una enfermedad progresiva. Lo que también nos vamos a encontrar en esta enfermedad es que a nivel cognitivo los pacientes van a estar bien hasta el final. Actualmente no existe tratamiento de curación. El Rilutec es un fármaco que no cura la enfermedad. Sí que se ha visto que puede alargar un poco la esperanza de vida en los primeros años. Por tanto, los cuidados que recibe el paciente son fundamentales. En Castellón existe una comisión de seguimiento y asistencia a pacientes con ELA, compuesta por tres hospitales, que incluye neurólogo, digestivo, logopeda, psicólogo, nutricionista y otros especialistas, coordinados por la enfermera gestora de casos hospitalaria. Una vez que está diagnosticado, la neuróloga es la que contacta con la enfermera gestora. Yo ya acudo a la consulta para conocer al paciente. Al principio hay muchas pruebas y se llaman muchas más veces porque a lo mejor hace falta una electromiografía, hace falta por las funciones respiratorias, que lo conozca el hospital a domicilio para tenerlo historiado. Vicky se encarga de llamar a los pacientes cada 15 días para ir organizando visitas a especialistas, pruebas que tengan que realizarse y conocer su estado. Entonces hay que venir mañana a la consulta y está constipado, vaya. La atención es muy buena, es muy buena por parte de ambas, también de la coordinadora, de la enfermera. Siempre que se llaman te atienden y aparte recibo llamadas continuas sin yo teóricamente necesitar nada. Los cuales me preguntan cómo estoy, qué me hace falta, me preguntan por las visitas que tengo pendientes, los médicos, etcétera, etcétera. Pero para los pacientes supone una dificultad tener que trasladarse de un centro hospitalario a otro, dependiendo del especialista a quien tengan que ver. A quien corresponda un poco de interés por intentar unificar esos servicios necesarios para nosotros. Porque se trata de retrasar el avance de la enfermedad todo lo que se pueda. Si se puede, por ejemplo, la nutricionista, si ella hace una valoración previa y con el tiempo vemos que está perdiendo peso, ya tenemos una valoración, ella puede hacer un seguimiento, ya puede indicar la nutrición, complementos, puede llegar que llegue un momento que el paciente tenga disfagia y no pueda tragar, ahora podríamos poner una PEC. También hay profesionales que tienen el compromiso, todos de la comisión, de agilizar todo esto, de informar si el paciente decide en su momento de ponerse una tracheotomía, pues hay un profesional que le va a informar y sus complicaciones, sus ventajas. Y sin duda, los cuidados informales también son muy importantes. El tener, yo creo, un entorno familiar que ayude va a hacer que el paciente lleve la situación de su enfermedad mucho mejor. Cuidados higiénicos y cuidados en cuanto a movilidad, en el momento en que el paciente no pueda caminar por sí mismo y que esté encamado, cambios posturales, pues evita el que haya escaras, el que haya complicaciones. Este verano, la campaña conocida como el cubo de agua helada dio visibilidad a esta patología. Ahora, los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica piden que no se les deje solos y que la enfermedad y quienes la padecen siga teniendo el apoyo necesario para seguir investigando y avanzando en la curación de la ELA. ¡Gracias!